Con un acto cultural, la juventud sandinista del Departamento de León celebró los 35 años de la Gran Cruzada Nacional de la Alfabetización. Significa seguir batallando para erradicar el alfabetismo a cero. Esta es una lucha que tenemos la juventud a diario, comprometidos con nuestro pueblo y esto significa más compromiso para nosotros. Hoy que celebramos 35, son 35 años de compromiso más para la juventud. Y nosotros nos comprometemos ante nuestro pueblo, ante nuestros héroes y mártires a seguir batallando, no defraudarlos y vamos a erradicar el alfabetismo a cero. Seguir el legado de Carlos Fonseca, porque el comandante Carlos Fonseca soñaba con enseñar a leer y escribir a todos los campesinos, y no a todos los campesinos, sino que a todos los ciudadanos que no sabían leer y escribir y que vivían a los curanas. Entonces esto nos motiva a trabajar cada día más, ayudando al campesino a que sepa leer y escribir y no solamente leer y escribir, sino que se integren en la continuidad educativa. De igual manera se realizó la entrega de diplomas a representantes y jóvenes de cada municipio por los aportes realizados en estos 35 años de alfabetización a las personas del campo. Es una satisfacción para cualquier ser humano saber que trabajamos para aquellas personas que han sido olvidadas, verdad, por algunos gobiernos, a veces hasta por sus propias familias y que han abandonado sus estudios desde niños. Para mí me orgullo estar alfabetizando, yo alfabetizo en la Comunidad de la Estación a una señora de 60 años. Bueno, para mí es algo muy bonito porque aprendemos de experiencias de nosotros los jóvenes con las personas adultas allá. En estos 35 años de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización se han sumado maestros, universitarios y la juventud sandinista para lograr erradicar el analfabetismo a nivel nacional. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive.